¡Vamos a Guacalmeca! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Gracias! ¡Fuera esta noche! ¡Es nuestra cubia de los guichores! ¡Vamos a gozar! ¡Décimo quinto aniversario! ¡Oye, Nicaréxi! ¡Vamos a gozar! ¡Eri! ¡Totá, Nenazel Martínez! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! ¡Uno, uno! ¡Uno, Rima, Guepa! ¡Uno, Rima, Guepa! ¡Uno, Rima, Guepa! ¡Ahora! ¡Simones! ¡Cumbo! ¡Latino! ¡Venga la cubia de los guichores! ¡Vamos a gozar! ¡A mediometro!